En el libro Las Señoras del Narco, la escritora Anabel Hernández señala a varias famosas de haber tenido romances y nexos con el narcotraficante Arturo Beltrán Leiva. Una de ellas es Patricia Navidad, a la que ella menciona, a quien tenemos el honor de tener con nosotras aquí esta tarde en La Mesa Caliente. Gracias por venir directamente y hablar la verdad. Al contrario, gracias. Gracias, gracias a ustedes. Qué buena promoción para el libro de Anabel, ¿verdad? Déjame decirte una cosa. Por eso es que yo quiero que se aclaren las cosas aquí. Ella habla de que tuviste un nexo con un narcotraficante. Tú hiciste una transmisión hace unos días y dijiste, aceptaste algunas cosas. Yo quiero que aclares aquí la verdad. ¿Qué es verdad el libro y qué es falso? Sí, bueno, ya lo he aclarado varias veces. Además, déjame decirte que es una anécdota que yo había contado infinidad de veces. ¿Por qué? Porque a mí me llena de orgullo, porque soy una mujer que siempre ha defendido su integridad y su dignidad contra quien sea. Y se puede decir que no cuando uno quiere decir que no. Obviamente puedes arriesgar muchas cosas a veces, depende cómo lo hagas, ¿no? Pero me considero una mujer también inteligente para poderlo expresar de la manera correcta sin que nadie se ofenda y poderle decir no, no quiero, porque yo mi integridad, mi dignidad, valen todo. Y en esa ocasión, pues, también platiqué cómo había estado. Inclusive Verónica dijo que, pues, efectivamente se había hecho un evento donde estábamos apoyando a Gerardo Alfaro, que en paz descanse. Yo venía de Culiacán, de también hacer labor social, humanitaria con niños del DIF. Entonces, cuando uno anda haciendo esas cosas, como que andas más sensible por decir que quieres ayudar a más gente. Ahí estaban una mesa de chicas muy, muy guapas, jóvenes todas, paisana. Me dices que fíjate que tenemos un tío que siempre ha sido tu fan. Toda la vida es tu sueño conocerte, es el sueño del conocerte y está enfermito ahorita y además es su cumpleaños. Entonces, ¿cuánto nos cobras porque vayas a cantarle? La verdad es que yo no, nunca eso, también lo he dicho en repetidas ocasiones, no vendo fechas privadas. Nunca he vendido ni una sola fecha privada precisamente porque me conozco y sé que si algo llegase a pasar, yo soy capaz de lo que sea por defenderme. Entonces, eso a veces puede ser riesgoso, ¿no? Entonces, nunca he vendido fechas privadas y le digo, no, este, todo el teléfono y luego voy y nos ponemos de acuerdo. No, es que hoy es su cumpleaños. Bueno, no me convencieron, como dicen, ay, ¿se la llevaron a fuerza? No, simplemente yo dije, ay, qué bonito poder ir a darle una serenata a un señor, cumplir un sueño que he sido, pues ahora sí que es un sueño de la vida a conocer. Yo me imaginaba un señor muy mayor en silla de ruedas, como lo he dicho. Hasta ese punto no sabías quién era. No, yo no tenía ni idea de quién era porque además sí pregunté, ¿cómo se llama? Y no me decían y ya lo me dijeron, X nombre, ¿no? Yo llego, le hablan, estaba dormido. Aparte, estaba muy cerca de mi casa, cruzando nada más. Era vecino. Era vecino, era vecino. Entonces, llego y le empiezan a hablar, no, es que ya ahorita lo van a despertar. Efectivamente, se despertó, pásale y pues obvio que cuando yo entro ya veo lo que es. En esta parte del libro, en esta historia que se dice de mí, sí hay verdad, pues hay inconsistencias también, hay cosas que no son, pero que no alteran el resultado, como lo he compartido. El resultado que fue, no pasó nada. El señor a mí me respetó, yo sentí que hasta le caí bien, pues somos sinaloenses de alguna manera, bueno, él ya no está. Y no pasó nada, dijo, ok, pues si no quiere, no, acompáñenla y que se vaya. Y esa fue la historia y ahí concluyó. A mí no me pagaron ni un peso. Ni te regalaron. Ni me regalaron nada, ni tampoco coche, como se dijo, nada. Yo dije, yo lo tengo, no lo necesito, acaba de terminar la fea más bella, yo me había comprado una camioneta, que es la única que sigo teniendo hasta ahorita.